Natalia Nau es una cantante rionegrera, intérprete de música popular, quien por estos días se encuentra realizando una gira promocional por toda la región del Oriente Antioqueño, dando a conocer su más reciente sencillo, Te puse los cuernos. Yo soy orienda del municipio de Río Negro, muy contenta porque llevamos 15 años trabajando con la música popular y hace 6 años ya sacando mis propios temas y realmente también muy feliz de estar con ustedes acá en el programa, que me den el espacio para poder que todos los de Guatapé, todas las personas que veo, sintonizan, que ven el programa puedan estar al pendiente y puedan conocerme más. Claro que sí, por ejemplo mi última canción se llama Te puse los cuernos, esa canción es muy bonita porque habla toda la parte de amor donde yo tengo un despecho también, entonces ya es amor y despecho, por eso es importante tener en cuenta que estas canciones siempre vienen de un sentimiento, que vienen de algo que se genera normalmente de un despecho, de un desamor y eso es a lo que se le apunta con esta canción. Guatapé para mí es un municipio muy lindo que a Dios gracias tenemos una sintonía espectacular y que realmente soy agradecida realmente por la gente porque la música popular suena en todo el país, pero realmente Guatapé es uno de los municipios que generan esa sintonía que se ve bonita porque es con amor, porque las personas realmente están pendientes, están atentos de lo que sale con la música popular y que más, que más que estar con ustedes aquí proyectándolo con mucho cariño para cada persona que les llegue a la sintonía en su casa. Esta artista invita a toda la comunidad a visitar sus redes sociales para que conozcan un poco más de su trabajo musical y además a solicitar su música por las diferentes estaciones radiales. Estamos en Facebook también como Natalia Nao, también estamos en Instagram como Natalia Nao, finalización con el doble O y también pueden ubicarme en Youtube en mis redes sociales, ustedes buscan como Natalia Nao y ahí aparece todo el historial de mis canciones, a la fecha vamos con 11 canciones, con unos videos muy bonitos y también con paisajes muy bonitos de todo el oriente antioqueño para que ustedes también los visualicen. Para que te das golpes de pecho y lamentas lo que ya perdiste, sabes que lo hecho está hecho y no hay tiempo para arrepentirse, y si ahora te puse los cuernos es porque siempre lo mereciste.